Aquí en la ciudad de Jaffa, el ángel del Señor ordenó a San Pedro abrir la puerta de la Buena Nueva a los gentiles. El 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebró una solemne celebración en la iglesia de San Pedro. En esta ocasión, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la misa festiva. Especialmente aquí en Jaffa, aprendemos de San Pedro que la iglesia es una sociedad abierta y no étnica. El padre Patón dijo en su homilía que esta apertura nos ayuda a no permanecer prisioneros de nuestros orígenes étnicos y de nuestras costumbres y tradiciones. Más bien nos abre a la vida y nos lleva a apreciar la libertad que Jesucristo nos ha dado. Esto se debe a que Jesús, resucitado entre los muertos, mantiene viva en nosotros la esperanza de la resurrección. La apertura de la puerta de la salvación a las naciones, como lo revelan las visiones de San Pedro y las vívidas escenas de Pentecostés, continúa hoy debido a la presencia dentro de la iglesia de Tierra Santa de creyentes locales e inmigrantes de diversas nacionalidades e idiomas. La iglesia de San Pedro estaba llena, de hecho, de creyentes y pertenecientes a diversos grupos pastorales, como españoles, filipinos, cristianos de expresión judía e indios. Voy a la iglesia todos los sábados con mi esposa y mi hijo y soy miembro del coro. Los franciscanos nos ocupamos de este santuario. Muchos de ellos visitan este santuario para recibir acompañamiento espiritual. San Pedro dice en su carta que todos somos peregrinos y extraños en este mundo y San Pablo señala otro punto importante en su carta, que somos una comunidad de santos con los que están en el cielo como miembros de la familia de Dios. El Padre Patón afirmó que, aunque las naciones del mundo están hoy en guerra entre sí, el mensaje de San Pedro como el de San Pablo es un mensaje de reconciliación. San Pablo dice que Cristo murió en la cruz para destruir el mundo. Es un muro que separa a los pueblos y las naciones. Este muro se llama hostilidad. El mensaje de San Pedro y San Pablo es un mensaje de libertad, de fraternidad y de resurrección. Este es el mensaje de paz de la iglesia que nos recuerda que Dios no quiere que las personas se odien, se desprecien y se peleen entre sí, sino que se reconcilien y sean uno. Gracias. 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 Gracias.